El año pasado recordamos que había algunas quejas de vecinos de la zona del barrio Arrayanes por una venta irregular justamente de espacios públicos a privados por parte del municipio. El entonces candidato Matías Úbeda hizo las denuncias pertinentes y la justicia parece ser que habló. Por eso estamos en comunicación con Matías Úbeda. Matías, muy buenos días. Macarín y Pedro te saludan. ¿Cómo te va? Buen día, un saludo a la audiencia. Matías, bueno, finalmente la justicia se expresó a partir de estas denuncias que vos realizaste el año pasado. Sí, básicamente ya pasó casi un año, fue en diciembre del año pasado cuando el municipio a través de un procedimiento lo que pretende es hacer la venta de unos terrenos en el barrio Arrayanes y dentro de eso, terrenos también involucró unos terrenos que pertenecían a un espacio público, digamos, que pertenecían a una plaza. Y en ese caso, bueno, hicimos una presentación y ya hace unos cuantos días que la justicia nos dio la razón, nos dijo que teníamos razón en el planteo que estábamos haciendo de la irregularidad de la venta básicamente de ese espacio. Y bueno, a partir de ahora hay que ver cómo se retrotrae eso, ¿no? Bien, por el momento lo que resolvió fue una cautelar de no innovar, digamos, que es en la estancia en la que se encuentra ahora. ¿En esta cautelar qué significa? ¿Que no se puede ni avanzar ni retroceder? Claro, es como cuando vos quisieras comprar un bien y cuando vas a los datos catastrales te dice inhibido. Cuando compras un vehículo que está inhibido. Entonces, en este caso, esos terrenos están inhibidos de poder hacer cualquier tipo de trámite. De nada, digamos, no se pueden comprar, no se pueden vender hasta que no se resuelva el fondo. El fondo de la cuestión, ya en el mismo fallo del amparo, establece bastantes irregularidades por parte del municipio en los procedimientos para intentar vender esas tierras. En ese momento habíamos señalado que tenía que ver con que es necesario un estudio ambiental, que la carta orgánica, que es el órgano más importante, la ley más importante que rige en este caso el municipio y a todos los vecinos de Bolsón, y que estaba violando un artículo de la carta orgánica que establecía que para ese tipo de trámite, de transferencia de tierra, para ese cambio de uso de suelo se requiere un informe ambiental. Y no es casualidad que el municipio no haya pedido el estudio ambiental, es porque el Consejo Ambiental lo desarmó, lo desactivó. La carta orgánica prevé que exista un Consejo Ambiental y lo primero que hizo el gobierno de Bruno Pobliano, ni bien asumido en su primera gestión, fue destruir el Consejo Ambiental, incluso no reconocerle las autoridades. Por eso el Consejo Ambiental, que si bien había renovado sus autoridades, lo que finaliza el trámite es una sesión en el Consejo Deliberante que acepta las nuevas autoridades del Consejo Ambiental. Como ese proceso nunca se hizo por parte del municipio, entonces el Consejo Ambiental quedó acéfalo, dando vuelta por ahí, y eso le permitió al municipio seguir avanzando en temas de tierra, por todos lados, lo hemos visto por todos lados, el manejo de tierras del municipio, y los estudios pertinentes ambientales. Eso justamente te quería consultar, Matías, porque se está viendo, desde el principio de esta gestión, un negocio inmobiliario muy presente, desde la situación de heladeras, pasando por la esquina de lo que hoy es el Banco Patagonia, y también lo del barrio Arrayanes, y otros barrios también del Bolsón. Bueno, el Cerrito Amigo también, hubo un montón de lugares, pero hay una intencionalidad de que el Consejo Ambiental no funcione, fue la destrucción, lo primero que hicimos fue la destrucción del Consejo Ambiental, para seguir avanzando. No te olvides que todavía está en veremos un proyecto para la ubicación de la terminal en las tierras de la cabecera donde está el aeroclub, y ahí también va a ser necesario un informe ambiental, o sea, no es casualidad que eso no funcione en Bolsón, digamos, y hay una intencionalidad en este caso. Bueno, hoy, y lo otro que es grave, Pedro, también es que aquel que tiene que impartir las normas, que tiene que controlar, aquel que hace una construcción, respete el código urbanístico, el que tiene que hacer que esto funcione, es el que no respeta las normas, digamos, y eso es grave para los vecinos de Bolsón. ¿Qué le queda a los vecinos de Bolsón? Si el Intendente y el Municipio de Bolsón no respetan las normas, en este caso, el uso del suelo y de la tierra, para urbanizar, y los vecinos, con la gran necesidad que se ha visto durante todos estos últimos años, y sobre todo se acrecentó en este último periodo que se vieron muchos vecinos intentando de solucionar su problema habitacional, tomando tal vez en lugares que no correspondan, pero no existe aquel que administra que diga para dónde es el rumbo, digamos, para dónde es que esa gente tiene que poder solucionar su situación habitacional. Planificación urbana, ¿qué le dicen? Claro, eso es lo que hoy no estaría pasando porque la gente va y resuelve como puede, y como puede es mal, digamos, pero el municipio también viola las normas, entonces es como un contrasentido, querer que la gente las cumpla y el municipio las viola, entonces es una cosa bastante difícil, nos encontramos en ese limbo que después, bueno, como que todo vale, entonces. Matías, te interrumpo porque me surge una duda que tiene que ver, digo, en un sistema republicano como el que vivimos, donde hay tres poderes, la justicia, el legislativo y el ejecutivo, y en este caso el legislativo tendría que ser también contralor, ¿sí?, de lo que hace el ejecutivo, igual que la justicia, ¿sí? Lamentablemente, bueno, con un consejo deliberante que está, contiene mayoría oficialista, es muy difícil, digamos, que hayan ese tipo de controles entre poderes, pero también quizás del lado de la justicia, y ustedes como oposición lo están logrando. Sí, yo creo que no solo es como oposición, sino que también tenemos que intentar regenerar esos espacios de participación, porque si nosotros lo dejamos solo librado a la política, no alcanza, ¿viste?, porque evidentemente las mayorías se consiguen y se construyen, y los intereses de los vecinos a veces no se ven reflejados, y para eso son los espacios de participación. El consejo ambiental es un espacio de participación. Entonces, yo creo que me parece que va más por el lado de alentar a la participación de las personas con diversas problemáticas. Ni hablar que los vecinos que están reclamando la planta de residuos pluracales que viven al lado es un desastre, porque hay un montón de situaciones tan complicadas que tal vez no se resuelve sobre la representatividad política partidaria, pero que los vecinos que tienen que organizar, tienen que organizar, porque evidentemente suceden un montón de cosas. Mirá esto. Los vecinos son... La cuestión de tierra habitacional, del acceso a la tierra sobre todo, es una dificultad que hoy la atraviesa, desde un albañil hasta una directora de una escuela. Entonces, es transversal a la inmensa mayoría de la población de Bolsón. Tenemos que encontrar la forma de resolverlo. Ahora, el Estado, que es el municipio, cuando accede a una posibilidad de tierra, su primera mirada es hacer una licitación pública a la mejor oferta. ¿Quiénes compraron los terrenos del barrio Rayane? Y vendieron terrenos que valían 30.000 dólares a 20.000 dólares. ¿Pero quién los compró? ¿A quién te pudo comprar de contado? O sea que sigue sin poder resolver el problema de aquellos que necesitan la ayuda de la presencia del Estado para resolver el acceso a la tierra. ¿Se entiende? La política está orientada para el que tiene, no para el que necesita ayuda. La política de tierra. Entonces, eso, ese tipo de cosas va generando que aquel que la ve difícil y la ve lejos, la verdad que ve que no la va a poder resolver. Y por eso sucede que van y toman en un lugar, van y toman en otro lugar, y la verdad que avanza por todos lados, pero no hay señales. Es decir, el camino va a ser por este lado, el crecimiento de la ciudad va a ser por acá, estas son las tierras que se gestionaron, este es el resultado, y estos son los destinos que le corresponden. Bueno, entonces podemos decir que todo lo que está pasando hay dos caminos. Uno es la participación ciudadana, lo que vos propones, que es claro eso también desde las juntas vecinales, mostrar, digamos, las dificultades que tiene cada barrio, y por el otro lado también ser participativo con la justicia, que por lo pronto hoy actúa a favor en la situación del barrio de Rayanes. Mira, a veces sí y a veces no. Mira, te voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, el municipio no es la primera vez que intenta cerrar y privatizar una plaza, digamos, o lotearla o privatizarla. En el barrio Andén también sucedió, hubo un proyecto para instalar una cancha de fútbol en una plaza del barrio Andén, y los vecinos se organizaron y fueron, y pidieron reuniones, y se reunieron con el municipio, y el municipio, más allá que tenía la ordenanza hecha, tuvo que irse para atrás. Quiero decirte que hay un montón de formas, a veces, que los vecinos puedan participar y que resuelven sus conflictos, a veces en la justicia, a veces no, a veces corresponde y a veces no, pero en este caso es muy particular. Este caso es la violación de la carta orgánica, que es la ley superior que tiene que respetar el propio municipio, digamos, y los vecinos bolsón. Son las reglas con las que no tenemos que respetar entre todos, digamos, de las que nos socializan. Bien, y en este caso en particular, ¿cómo sigue este trámite en la justicia? Ahora quedó, digamos, esta medida cautelar, y bueno, ¿qué se espera para más adelante? Y ahora hay que ver, porque es verdad que hay vecinos que han comprado de buena fe, porque hubo una licitación pública por parte del municipio, pero el municipio siempre supo que estaba violando la norma. Entonces, bueno, va a haber que ver cómo se restarse a esos vecinos y cómo el municipio, y qué propuestas el municipio también, porque tampoco sabemos qué es lo que va a contestar. Digamos, por lo pronto, debería existir un estudio ambiental. Y en el caso de que existiera un estudio ambiental y el municipio esté dispuesto a avanzar igual aún habiendo daño ambiental, requiere una mayoría especial para la aprobación. Entonces, no es que el estudio ambiental lo inhibe de hacer cualquier tipo de cosas, pero por lo menos te da un parámetro de decir qué es lo que estás haciendo. Bien. Matías, muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes y un saludo a los dos. Muchas gracias. Matías Úbeda, ex candidato a intendente de la localidad del Bolsón por el Partido Justicialista, nos comentaba de esta acción judicial para detener el avance de la venta de terrenos en el barrio Arrayanes.